¡Pasa! ¡El espejo mágico te dirá tu futuro! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Te has convertido en la flor más bella de este pantano! ¡Con este atributo nadie se va a poder resistir! Señora, yo también quiero cambiar mi futuro. Yo no quiero seguir siendo así. ¿Estás segura? ¡Pasa al espejo mágico! ¡Él te dará amor, felicidad, dinero y buena cuerpa! ¡Ahora sí! Tengo un poquito de cada cosa. Hasta mi cabello está un poquito más largo. ¡Te has convertido en la mejor de todas las flores! ¡Ahora sí, Aris Lady! ¡Te sientes tan completa, tan segura de ti misma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta es un sueño, tú no estás aquí! ¡No, no, no! ¡No puedes ser! Así me gusta Y aquella Aris Lady no existe Ahora tienes un poquito aquí, un poquito allá Te ves más elegante Te ves toda así, asenorada No sé, te ves muy, muy bella Aris Lady Eso, te ves hermosa ¡Aris Lady! ¡Dime! ¡Aris Lady! ¿Dónde estás? ¿Dónde más? En mi habitación A ver si capaz de ir ¡Aris Lady! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado de qué más? No entiendo ¿Cómo que qué te ha pasado de qué? ¡Aris Lady, mira! Estás... Sí, ya te entiendo Tengo un poquito de cada cosa Eso, claro, mami, veo hermosa ¿No ves? Mira ¡Aris Lady! ¿Qué has cambiado? Sí, físicamente Pero tienes que cambiar otras cosas ¿Cambiar qué? ¡Mamá, mírame! Ya cambié, ahora soy mejor Todas las miradas van a ser únicamente para mí Mira que cuando yo camine Todos digan ¡Mamá! ¡Ay, Aris Lady! Toda guapa, toda hermosa ¡Eso yo quería! Claro ¿Y eso de qué te va a servir, Aris Lady? ¡Me sirve de mucho! Lo único que no me sirve son tus consejos Mejor guárdatelos Y yo de aquí me voy Me tienes cansada ¡Ah! Con que no te sirve mi consejo, ¿no? ¡Aris Lady! ¡Aris Lady! ¡Pero es que no puedo creer lo que acaba de hacer! O sea ¡Es inautito lo que ha hecho esta... ¡Aris Lady! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí todo el mundo me va a admirar ¡Uy, chica, Michelle! ¡Pero amiga! ¿Qué te hiciste? ¿Qué te pasó? ¡Ay, muchas cosas! Ahora soy mejor que tú Pero dime ¿Qué te pusiste? ¿Dónde fuiste? Para yo también ir, ¿no? No, no, no creo que puedas obtener todas estas cosas Mejor te quiero preguntar ¿No has visto a Danilo? Pues no, no lo he visto ¿Por qué o qué? No es tu problema Pero Danilo siempre se ha fijado en mí Y ya que estoy súper mejor Quiero hablar con él ¡Ah! Claro, me imagino, ¿no? Pues no, la verdad es que no lo he visto Aris Lady, pero déjame decirte una cosa Tú dices que estás muy cambiada y todo Pero la verdad es que yo te veo igual ¿Cómo que igual, Michelle? ¿Tú no me estás viendo? ¡Ah, claro! Tú lo que tienes es envidia Como estoy mejor que tú Me veo más bonita que tú Es eso, ¿verdad? ¿De qué te ríes? ¿Envidia yo? ¿Pero por qué razón? Dime ¡Ay! Yo no sé ni siquiera por qué te dirijo Ya no puedo tener amistades así como tú Yo mejor me voy ¿Y hasta qué le pasó o qué? A mí no me va a andar diciendo Que le tengo envidia Sí, claro, yo ya tengo todo listo Apenas me desocupe Hola, ¿cómo estás? Sí, apenas me desocupe Yo caigo por ahí Y te entrego el deber Mira, espérame un momento Sí, cuando me desocupe te llamo Hola Aris Lady Y ese milagro hace tiempo no te veía Ay, es que quería que vieras mi cambio ¿No me ves diferente? No, yo te veo igual ¿Cómo que igual, Danilo? Bueno, sí, tienes un poco más de volumen, ¿no? Sí, eso Atributos, Danilo Sí, tengo mucho más ¿Y eso te gusta? Pues, te veo normal, sí Más simpática Ay, no Mira, Danilo No te vengas a hacer acá No sé Pero yo me he dado cuenta Que tú me echas miraditas Yo, Aris Lady No sé ¿Por qué piensas esas cosas? Si yo nunca me insinuado contigo Ni te he molestado, sí ¡Ah! Danilo Pero tú ¿Por qué dices eso? Si siempre se te nota todo eso Yo sé que tú quieres caminar conmigo Así que Todos nos vean Ser Yo creo que soy la persona especial para ti ¿Qué te pasa, Aris Lady? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? ¿Estás bien? Mira, sabes que yo Yo estoy muy ocupado ahorita Tengo que entregar unos deberes Mejor platicamos otro día Sí, cuando te sientas mejor Hasta luego No, no, no Espera Tú no me estás entendiendo Yo te estoy proponiendo Para que tú y yo salgamos No, no, Aris Lady Tú definitivamente No sé Estás muy equivocada Yo contigo no quiero nada Que no sea una amistad Y sabes que yo Definitivamente busco otra cosa Así que Permiso Danilo ¡Danilo! ¡Danilo! Pero allá está Don Edinson Ahí voy ¡Don Edinson! ¿Cómo está? ¡Ay, bien! Una pregunta ¿Usted no me ve Diferente? Sí, sí la veo diferente Pero un poquito nomás ¿Cómo que un poquito? No estoy entendiendo Mire, discúrpeme Que yo voy apurado Perdón Don Edinson Yo me he dado cuenta Cuando usted me echa Ojitos Así que no me salga con esto Mire, señorita Yo estoy buscando Una figura Pero algo más ¿Cómo que? Que una figura Y algo más Mire, a usted le gustan Las mujeres así como yo A mí no me salga con esto A mí no me salga con esto Mire, yo la dejo Porque tengo algo importante que hacer Tengo que ir a cerrar El negocio de mi vida Así que chao Cuídese Y a él ¿Qué le pasa? No, no, no Yo no estoy entendiendo Nada Pero ya sé Ya sé A quién buscar Al amor A Samir Ese que siempre Ha estado pendiente De mí Ajá Y ahora no entiendo Si ahora tengo más atributos Porque Danilo Ni Samir Ningunos Me dieron atención Yo no sé ¿Qué está pasando? Aris Lady ¿Qué es lo que pasa contigo? Estoy dos horas Llama que llama Y tú no me respondes las llamadas No me hables de esa manera, mamá ¿Qué te pasa? Mira, suficiente tengo Con todo lo que me ha pasado En este día Aris Lady Eso te pasa Por estar tomando malas decisiones O sea, a ti te parece correcto Lo que tú estás haciendo No es No es esto, Aris Lady Es lo que llevas dentro No lo entiendes ¿Hasta cuándo te lo tengo que decir? Mira, te dije Que tus consejos No los necesito Mejor Cómprate una alcancía Y ahorras todos tus comentarios ¿No te parece mejor? No, no me parece mejor Aris Lady Siempre estoy detrás de ti Aris Lady ¡No! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¡Yo! Mira, yo lo único que quiero Es que cuando yo camine Yo pase Todos me vean Es tan difícil eso ¡No! ¿Lo puedes entender? ¡Claro que sí! ¿Verdad? Porque eres mi mamá Mira, mejor Retírate de mi habitación Precisamente porque soy tu mamá Es que Quiero Necesito Necesito aconsejarte Necesito Porque quiero lo mejor para ti Aris Lady Es que no lo entiendes Ya no soy pequeña Puedo tomar mis decisiones Puedo pensar como yo quiero Mejor Retírate de mi habitación Consejos y más consejos ¿De qué me llena eso? ¿De qué me sirve eso? No No, no, no Respira Aris Respira Ajá Mira Tú sabes que todas las chicas Que han ido a la catequilla Han triunfado Se ven hermosas Entonces Tú vas a hacer una más Sí, sí ¡Sí! ¡Estresada! ¡Samir! Lo siento mucho Pero no la conozco Claro que sí No me ves Soy Aris Lady ¿Aris Lady? ¿Pero qué te hiciste? Te ves muy diferente ¿Diferente? Lo típico, ¿no? Bueno Bonita Muy bonita Diría yo Pero no entiendo ¿Qué es lo que pasó? Bueno Ya no quiero hablar de eso Quiero hablar porque Tú siempre te has fijado en mí Y yo creo Que ya es hora De salir contigo De que me lleves a pasear De que me lleves a comer ¿Qué crees? Eh Mira, sí Me parece muy buena idea Pero Lo que pasa es que Yo no necesitaba Que tú te hicieras este cambio Digo Te veías bien Como eras antes Bueno Sí necesitabas cambiar Eh Lo que llevabas por dentro Más no Lo de afuera Eso estaba genial Yo no puedo creer Que tú me estás diciendo esto Samir Mira, yo hice todo este cambio Por ti Solamente por ti ¿Y tú me sabes con todo esto? Eh A ver, a ver Yo no quería que Que hicieras eso Como te digo Y peor por mí Si te veías bien físicamente Tranquilo No pasa nada Ya no estás a mi nivel Mejor Me voy de aquí Ya no hace falta Que quieras Conmigo No, pero podemos ir Por... Aris Lady Aris Lady Yo no entiendo Qué es lo que está pasando Por más que fui a la catequilla A ponerme más hermosa Ponerme más atributos Nada puedo hacer Porque todos Me echaron de menos Ni siquiera Don Edison Ni Samuel Ninguno Nadie Nadie se fijó en mí Debe ser Que ellos creen Que yo voy a ocupar Su lugar Obviamente Yo soy mucho mejor Que ellos Y ellas Obviamente No, claro está Pero... ¿Qué será? Mi vestimenta Lo sé Estoy como un poquito Tapadita Puede que si me pongo Un vestidito Algo Ellos Me van a mirar Y todas sus miradas Van a ser para mí ¡Eje! Soris Lady No te desanimes Recuerda que el espejo mágico Lo es todo Ahora sí Aris Lady Quiero hablar contigo Habla Mira, yo sé que ayer La cosa no estuvo muy bien Discutimos Salimos un poquito De tono Y todo Pero Sí quiero que entiendas De que Aris Lady Mira Lo más importante Realmente Es lo que nosotros llevamos Por dentro Sí La apariencia física Lo que tenemos por fuera Eso no No es tan importante Eso es lo que yo quiero Que tú Comprendas Porque Te va a llevar a Un mejor destino Terminaste No Pero ya no Te quiero seguir escuchando ¿Te compraste la alcancía Que te dije? Me imagino Para que te puedas Ahorrar todos tus comentarios Esto es lo que pasa Cada vez que entras A mi habitación Aris Lady Aris Lady ¿Por qué eres así? Yo no sé qué hacer Y bueno Que es como te iba a decir Al parecer Hola chicos ¿Cómo están? Hola Aris Lady Eh Quiero preguntarle ¿Cómo van con eso De la uni? Aris Lady Esta es una conversación De dos Tenemos algo importante Que hablar ¿Y eso qué? Esto es público Y yo puedo llegar Donde yo quiera Sí Estamos ocupados ¿Sí? ¿A qué eso no entiendes? Mira tú no te metas en esto Estoy hablando con Samir Y quiero hablar con él No contigo ¿Qué? Lo que te acabo de decir Retírate No tengo por qué hacerlo Samir Recuerda que yo quiero salir contigo Aris Lady Escúchame bien Tal vez cambiaste Por afuera Pero por dentro Sigues siendo la misma Persona de antes ¿Sabes? Debiste haber cambiado eso Antes De lo que acabas de hacer Ahorita Bueno Como te iba diciendo Eh Te voy a decir algo Sí Sí cambié Y cambié Simplemente para ti Sí me puse Un poquito acá Un poquito allá Pero ya que no valoras eso Pues soy yo La que me voy a retirar No pasa nada No 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 Señora Mira Mira yo pude ver todo Y entendí que Que no son mis atributos Sino mis actitudes Es como soy La próxima vez Tienes que estar segura Tienes que estar segura Estaba en el espejo Estaba en el espejo ¿Verdad? Y claro Y Y A ver A ver A ver Estoy viendo bien Tú eres Tú eres la chica Que terminó saliendo Con muy buenos atributos ¿Qué pasó contigo? Pues lo mismo Me pregunto de ti Si yo te vi muy feliz ¿Qué pasó? Sí Lo que sucede es que Yo me di cuenta que Mi físico no era el inconveniente Que tenía Sino Era mi personalidad Te entiendo completamente Me pasó exactamente lo mismo Y pues Regresé a ese lugar Para volver a ser yo otra vez Y Entonces Ella también te permitió hacerlo Sabes que Yo sentí que Me sentí muy afortunada Porque Yo creí que jamás Volvería a ser yo Yo igual Y Bueno ya Ahora que Digamos que nos conocemos ¿Cómo te llamas? Me llamo Aris Lady Mucha gusto Yo soy Natalia ¿Qué te parece Si Nos hacemos amigas Y Juntas pues Cambiamos Nuestros defectos? Oye Yo creo que sería una buena idea Porque Así tú verías Lo que está Está mal en mí Y yo vería Lo que tú No estás haciendo bien Entonces Sería como un apoyo mutuo Sí La verdad Me encantaría Justamente Ahorita iba A la heladería A comer ¿Qué te parece Vamos? Sí La verdad Yo iba sin rumbo Vamos 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 No estáis No estáis Gracias por ver el video. Recuerda nunca dejarte llevar por las apariencias, pues una cara bonita carece de valor cuando no va acompañada de acciones sinceras. Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de producción de Es mi Basurto. Recuerden que todos estos videos son totalmente guionizados y dramatizados, y que ninguna de las personas que participamos en este video hemos sido afectadas de manera física o psicológica. Al contrario, hacemos estas reflexiones con mucho cariño para llevarles un mensaje positivo a cada uno de sus hogares. Hasta mañana.